Hola princesas, bienvenidos un día más al canal. En este nuevo vídeo os traigo combinaciones de ropa, looks y outfits para mujeres que pasamos de los 50 años. Vais a ver varios estilos, no todas las mujeres que pasamos de los 50 nos vestimos igual, así como tampoco se visten igual todas las mujeres de 20 ni de 30. Cada mujer tiene su estilo, su personalidad y sus gustos propios, pero aquí os doy varias ideas de distintos estilos de looks y outfits para mujeres de más de 50 años, aunque son looks y outfits que podían llevar perfectamente chicas de 20 o de 30, lo que sé que como os gusta verlos recreados en mujeres de nuestras edades, pues aquí tenéis muchísimas ideas, por ejemplo este look muy moderno, muy juvenil, o este otro también, un estilo muy casual, un estilo que como podéis ver lo podía llevar, como os he dicho anteriormente, chicas mucho, mucho más jóvenes que nosotras. Cierto que cuando pasamos de los 40 a los 50 el cuerpo cambia un poquito y quizá tengamos que hacer pequeñas variaciones en nuestra forma de vestir, pero eso no significa que tengamos que cambiar completamente nuestro estilo. Aquí vemos un look muy básico, muy clásico, negro y blanco, en este caso con unas bermudas. Ya sabéis que este 2023 se llevan muchísimo las bermudas. Un tipo de pantalón que lo podemos llevar perfectamente a las mujeres que pasamos de los 50. Aquí vemos un look también muy básico, muy clásico, muy elegante, o este otro en un negro total. Fijaros en el detalle de los zapatos y el collar. Pequeños detalles que marcan muchísimo la diferencia de un look y de otro. Por eso siempre os digo, princesas, la importancia que tienen los complementos. No es necesario tener mucha ropa en nuestro armario para ir cada día diferentes. Simplemente es saber combinarla y sobre todo los complementos. Le vamos a dar un aire completamente diferente a los looks. Aquí vemos un look en blanco total, elegantísimo. Fijaros en el detalle del bolso en rojo. Aquí uno en tonos marfils y veis muy muy elegante también. Como veis hay distintos tipos y estilos de mujeres, pero vuelvo a repetiros que no solamente a partir de los 50. Cada mujer a todas las edades tenemos una personalidad, un cuerpo diferente, unos gustos y debemos de ser fieles a ellos. Por eso debemos de definir muy bien nuestro estilo de vestir. Primero, lo que nos gusta. Segundo, lo que nos sienta bien, porque en ocasiones hay cosas que nos gustan pero no nos sientan bien o no nos vemos bien en el espejo. Es importantísimo vernos bien también nosotras. Probarnos la ropa y sentirnos a gusto dentro de ella. Vestir bien requiere un poquito de tiempo y dedicación, de probarnos ropa, de buscar piezas de ropa. Eso también es importantísimo. Encontrar aquellas piezas que nos sienten bien y también inspirarnos en estos vídeos, pues podemos sacar muchísimas ideas. Vamos a reconocer piezas que tenemos en nuestro armario, si no iguales, muy muy parecidas y que podemos hacer combinaciones pues similares a las que estamos viendo en el vídeo. No copiarlas exactamente, pero sí inspirarnos en ellas para combinar la ropa que tenemos en nuestro armario o quizá para adquirir alguna pieza nueva. Aquí vemos un look con deportivas. Ya sabéis que las deportivas se llevan muchísimo. Ideales para todas las edades y muy cómodas. Pero vuelvo a repetir, o sé que os lo he dicho en muchísimos vídeos, restan elegancia al look. Yo para mí las deportivas son para llevarlas en determinadas ocasiones, pero en muchos looks y en muchos outfits que yo veo en vídeos, en imágenes, incluso por la calle, pienso que hay calzado igual de cómodo que unas deportivas y que le iba a dar un poquito más de elegancia y de clase al look. Aquí vemos un vestido básico. Recordad la importancia de los básicos en nuestro armario. No tengamos demasiada ropa, pero sí que sea de calidad, que nos sienten bien y vuelvo a repetiros que nos sintamos a gusto dentro de ella. Aquí vemos el clásico vestido negro. Yo le hubiese añadido un collar o algún complemento, pero bueno, la modelo estaba muy fina y muy elegante. Un traje de color blanco, otro negro total. Vuelvo a repetiros, según qué edades, un negro total, un look en negro total, quizá nos va a hacer parecer un poquito mayores. Añadamosle un poquito de vida, como unos pendientes, un collar, un cinturón en un color llamativo y vistoso, como un rojo, un verde, un amarillo. Aquí vemos un look también elegantísimo, pero fijaros en las deportivas, cómo cambiaría este look con un zapato en rojo en conjunto con el cinturón. Aquí vemos una mujer guapísima con un look muy casual, una camiseta de última tendencia estampada, que las llevan muchísimo las chicas más jóvenes, pero también las podemos llevar nosotras perfectamente. Son piezas de ropa muy económicas y que van a dar un aire renovado a nuestras piezas de fondo de armario. Bueno, princesas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y recordad, cuidaros, cuidaros muchísimo, princesas.